Por ocho votos a favor y cinco votos en contra de los ciudadanos regidores, Alma Angélica Berrón de Zaguayo, Emilia Alejandra Verástegui de la Garma, Víctor Hugo Rueda Olmos, María del Carmen Campos García y Gerardo José Aguirre Cortés y con fundamento en el artículo setenta de la ley orgánica municipal para el Estado de Guanajuato, se aprueba la convocatoria para integrar el Comité Municipal Ciudadano. Gracias por ver el video.